¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les damos una cálida bienvenida al Wolf Park Stadium. Como siempre, les saludo a Fernando Paloma y Mario Kempis desde la cabina. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Hoy el Benfica contra el Ajax. Así es, Fernando. Aquí es donde comienza este largo camino a la final de la World Cup Champions. ¿Cuál es la media inglesa que desea siempre ganar en casa y empatar afuera? Y seguramente que conseguirá mucho. Así es como se va a poner en el cancha el Benfica de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2. Con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca también a la mitad de la cancha. Tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. ¿Vos crees en las maldiciones en el fútbol, Mario? Yo sabés que me cuesta creer en ellas, pero cuando escucho la de Bela Gutmann en el Benfica, ahí sí me tomo pensamiento. Bueno, esta maldición, fíjate que afectó a estrellas como Eusebio, que dice que fue a rezar antes de la final de la Copa Europa para que esa maldición no hiciera efecto, pero ni por eso. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Qué lindo que comienza ya la fase de grupo de la Champions. Las ganas que tenía que comenzar esto ya. Y hay que ver a quién traicionan los nervios. ¡Mico Tagliafico! Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Gran oportunidad para el centro! Le acaban de sacar la pelota. ¡Ojo con esto! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ahí están buscando el contraataque! Se ha frustrado el intento de contragolpe. Y ahí llegan las pelotas para quedar en la bolsa de Martíro. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡La tiene y se hace famoso! Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Daily Blin. ¡Buena pelota por fuera! ¡Se viene acerjando! ¡Ese buen cintro! ¡Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir! ¡Lateral! ¡Tusantadich la tiene! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños! ¡Que le acaba de regalar una pelota! ¡Aquim Sijic! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ha llegado a tapar muy bien! ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Qué mal que me pega la pelota! ¿De dónde se fue? ¡Qué mal que me pega la pelota! ¡Qué mal que me pega la pelota! Martínez. ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno! ¡Y se quita la marca de encima! ¡Balón cargado de peligro! ¡Interviene bien, pero la pelota sigue en juego! ¡Quincy Promes! ¡Quincy! ¡Ojo con esto! ¡Más que un telarquero! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta! ¡Tremenda estajada de la guarda venta! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo! ¡Donny van de Bic! ¡Hakim Sillets! ¡Ahí levanta el balón, Alejandro del área! ¡Quincy Promes! ¡Que levante la pelota ahora! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Dodich! ¡Y como dice Fernandito! ¡Un peluche! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Te digo una cosita, Fernandito! ¡Hay que sacar a todas las defensas! ¡Es un desastre! ¡Y va a probar! ¡Qué manera de atajar el balón! ¡Y ahora el córner corto que busca compañero! ¡Atento en el segundo palo! ¡Un centro que termine en nada! ¡Qué pelotita han perdido! ¡Qué manera de presionar! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Y con estos disparos pretenden hacerle daño! Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Han llegado el descanso, Mario. Y uno le cuesta creer que sigan empatados. Han existido bastantes oportunidades, pero... ¡Hay que invocarla! Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. ¡Vamos a ver qué nos depara en este segundo tiempo! ¡Y ahí nos fue! ¡Muy lindo! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Kim Zidget! ¡Dosan Tadic la tiene! ¡Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre! La verdad que la bandera los ha salvado. ¡Corta bien esa pelota! Ryan Babel Sigue sin parar Gana Terreno Esa pelota permite Gol Es el primero del partido Con mucho tiempo Yo creo que esto Ha seguido aumentando Ahora que bien llegó En conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil la rama Y es que seguimos con el partido No ha sido A ver si logra aprovechar El espacio más pegadito a la raya Que buena forma De detener este ataque A Kim Sillet Pierden el balón Horrible el pase Hay que estar más atento Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Impresionante Lo que acaba de salvar Tiro de esquina Justo al corazón del área Tiempo y espacio Para meter el balón Gran dominio de la pelota Por parte del partido Señores A veces es muy difícil ganar A pesar de que Tenés la pelota Durante los 90 minutos Hay equipos que no saben Perdiendo en el partido El técnico apuesta Por un cambio Dusan Tadic Ryan Babel Perdieron la pelota Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Y lo dejaron pasar Pizzi Atento a que puede ser Este va el gol Y ahí lo tienen Una buena compañía De seguro Para este equipo A mí me deja dudas Ahí está El técnico Tratando de hacer Los posibles Por llevar el resultado A su favor Donny Van de Beek Hakim Zijek Dusan Tadic La tiene Ahí va Habilitado Para definir Llueve el córner Al centro del área Es un artista Con la pelota 10 minutos Han regalado Han regalado la posesión André Almeida Llega bien Pero se enfocaron 90 El que asuma Más riesgo Se queda Con el partido Le quedan pocos minutos Avanza firme Con el balón Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Le están sumando Dos minutos De agregado Se les está Escapando La pelota Cuando bien Venían armando El juego Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Final del partido Vaya Si se vivió Con tensión Han logrado Sumar de a tres Señores En esta zona El grupo Pueden saltar Las sorpresas Así que A mantenerla Tranquilidad Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente El día de mañana Que salga Salga ¡Gracias!